La situación de minoría que se vive en el pacto de gobierno en El Cabildo ha generado situaciones un tanto rocambolescas o poco habituales. Por ejemplo, que un mismo consejero tenga responsabilidades en multitud de áreas. Es el caso de nuestro invitado, Echedi Eugenio, responsable también de la portavocía de Colegio Canaria en El Cabildo. Echedi, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tiene usted claro el total de áreas de departamentos que gestiona? Hombre, por supuesto. Si no lo tenemos claro nosotros, pues no le queda a nadie más que... Son muchas, es evidente que no es la situación ideal. También es cierto que El Cabildo tiene otra forma de funcionar, diferente a los ayuntamientos, que tiene muy buenos jefes de servicio, gente muy profesional, que además posibilitan que las tareas vayan saliendo y vayan sacándose adelante aquellos puntos que en cada una de las áreas que me han tocado, y es cierto que áreas de bastante responsabilidad vayamos sacando aquellos puntos que nos hemos comprometido con la ciudadanía a sacar. Pero ahí, como una incertidumbre que se ha sentado ya la sociedad lanzaroteña, al menos la que sigue la política insular, de cómo se va a resolver la situación del Cabildo. Llevan ya ustedes desde las elecciones de mayo una situación de minoría, de hecho, Colegio Canaria ha estado en minoría antes de las elecciones, se ha prolongado ese estado de las cosas. A corto plazo, ¿qué dice el portavoz de Colegio Canaria que va a ocurrir? Bueno, es cierto que no es una situación ni cómoda ni deseable, pero también es verdad que incluso en los plenos lo hemos visto, esta situación de minoría, entre comillas, porque realmente no es efectiva, no hemos perdido todavía ningún asunto en los plenos, nos obligan a dialogar y a sentarnos a hablar con el resto de formaciones políticas para tratar de sacar los temas adelante. Además, yo creo que es la legislatura, los plenos que van, que con mayor unanimidad o mayor número de votos están saliendo las propuestas. Estamos en una medida de 15, 16 votos a favor de cada una de las propuestas, de las mociones, incluso en aquellas que desde la oposición se presentan y que son positivas para la isla y que no solo aprobamos en los plenos, sino que después a los consejeros que estamos, a los ocho que estamos en el grupo de gobierno, nos toca llevarlas a cabo y las estamos llevando. Lo que es cierto es que el Partido Popular, por activa, por pasiva, de todas las formas posibles, ha hecho ofrecimientos a la coalición canaria para entrar a gobernar en el cabildo y para expulsar al PSOE de la alcaldía de Arrecife y gobernar en el ayuntamiento capitalino. Hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina en el próximo mes de diciembre. ¿Va a pasar algo de aquí a las elecciones o va a estar la mar en calma, al menos hasta esa fecha? Bueno, es verdad que es una situación que ni hemos provocado ni depende de nosotros en exclusiva la solución. Es evidente que hay una situación, como decía, incómoda en el cabildo de Lanzarote, pero también es cierto que en el ayuntamiento de Arrecife hay una mayoría estable, un grupo de gobierno que está trabajando y que está sacando puntos adelante y eso de generar esta inestabilidad en una institución para arreglar la estabilidad de otro, pues bueno, aunque, como bien digo, hay que ver todo desde una óptica general y el cabildo de Lanzarote tiene que tender a esas mayorías, yo creo que hay que echarle una pensada a las cosas, hay que estas cosas meditarlas con el tiempo suficiente y con la altura de mira suficiente para que al final no perjudiquemos, que es lo que ha sido la tónica habitual en el pasado en Lanzarote, a los vecinos. Yo creo que más de gobernar o no gobernar o estar en el grupo de gobierno, en la oposición, hay que pensar en sacar las instituciones adelante y en la situación actual, tanto en Arrecife como en San Bartolomé, que también estaría afectado por esta propuesta del Partido Popular, como en el Cabildo, los asuntos están saliendo adelante y como decía antes, están saliendo con amplia mayoría. Hablemos un poco de sus responsabilidades, es el consejero del Consorcio de Seguridad y Emergencias, un consorcio y un personal que ha tenido que poner esa prueba con el reciente temporal que ha azotado a la isla. Hay una reivindicación de la propia plantilla de que hacen falta más efectivos y de que hace falta también aumentar las instalaciones. Se ha hablado siempre de que no solamente se cuente con el Parque de Bomberos de Arrecife, sino que haya también instalaciones en otros puntos de la isla. Sobre estas dos cuestiones, personal e instalaciones, ¿qué planes tiene el actual Grupo de Gobierno del Cabildo? Bueno, desde luego, y es un ejemplo de las mociones presentadas por otros grupos, creo que fue el Partido Popular en el pasado pleno, a este respecto apoyadas y ratificadas por el Grupo de Gobierno, en este caso, y otros partidos de la oposición. Es evidente que en Lanzarote tenemos que trabajar en la existencia de un parque en el sur, como medida inmediata además, yo hablaría de 2016, y es evidente que la plantilla es insuficiente y que tenemos que mejorarla. A partir de ahí no es una decisión solo del Cabildo Lanzarote. Es verdad que en el Cabildo Lanzarote hemos votado y hemos aprobado potenciar eso, pero el Consorcio de Seguridad y Emergencias lo conforman el Cabildo, el Gobierno y los siete ayuntamientos de esta isla. Vamos a ver qué hacen los partidos de la oposición en el Cabildo cuando les llegue ahora la propuesta a su ayuntamiento de subir los presupuestos del Consorcio. Llámese el Partido Popular en Tías, llámese Nueva Canarias o UPI en Yaisa, que también lo aprobaron en el Pleno, o llámese el Partido Socialista en San Bartolomé. En el Pleno todos levantaron la mano para ir con esta ampliación de plantilla, o todos levantamos la mano para ir con esta ampliación de plantilla. Ahora a ver si cuando les tocan sus administraciones mojarse para esa ampliación, también lo hace, que yo espero que sí. La seguridad es una necesidad en la isla, es una causa prioritaria y yo espero que la responsabilidad de las formaciones políticas y de los alcaldes también contribuya a que en 2016 estemos hablando de esa necesaria ampliación de plantilla y de esa necesaria ampliación de infraestructuras. Echede, es también el Consejero de Turismo y de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, del Cabildo de Lanzarote. El turismo en principio va bien desde el punto de vista cuantitativo. La demanda de visitantes a Lanzarote se ha incrementado en los últimos años y en principio nos parece que sea un motivo de preocupación. En cuanto a los centros turísticos hay un proyecto que pusieron sobre la mesa desde el año pasado ya, la creación de un museo submarino que ha generado polémica en el seno de la Corporación Insular, en el Pleno, en este mandato. ¿Qué opinión tiene con respecto a las críticas que ha recibido de ese museo submarino? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro? Porque están pendientes de costas. Bueno, el plan estratégico de los centros turísticos para su mejora y crecimiento va más allá que simplemente el museo submarino. Va, por ejemplo, en la reestructuración y la mejora de la Casa de los Volcanes, en la creación en torno al Auditorio de los Amigos del Agua, en las infraestructuras cerradas de dotaciones para poder dirigirnos al turismo al turismo de convenciones y de congresos y va también en torno a la idea del proyecto que yo llamo Proyecto Estrella de la Consejería, que es el proyecto del Museo Submarino. Estas polémicas solo se dan en Lanzarote. En cualquier otro lugar del mundo en el que tú digas que hay un proyecto que se financia con dinero público, que va a generar solo en el segundo año beneficios para la administración y al final para los administrados y para la población de Lanzarote, todo el mundo estaría a favor. Pero Lanzarote somos especiales y somos especialistas en buscar esas piedritas en el camino a los proyectos, aunque sean buenos porque es idea del otro. Con respecto al permiso de costas, estuvimos en el mes de septiembre en el Ministerio de Costas en Madrid y ya vimos ese informe preparado. El informe, en principio, iba a ser favorable. Tenía tres condicionantes, uno respecto al cable que nos une con Fuerteventura, que tenía que ver con una objeción que ponía Red Eléctrica, otro con Medio Ambiente respecto al LIC y demás del Gobierno de Canarias y otro con respecto a Pesca con la existencia de un Beril. Desde septiembre nos hemos puesto a trabajar en esas tres administraciones, Red Eléctrica, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y el viernes pasado recibíamos ya el último de esos tres informes favorables. Ha habido que hacer un pequeño giro del museo para salvar el tema del Beril con respecto al LIC y pese a la prensa que se ha escrito y a lo que se ha dicho, lo que dice la Consejería de Medio Ambiente es precisamente lo contrario. El Museo Submarino crea una serie de protecciones en el entorno que favorecen el LIC, no lo perjudica. Y con respecto a Red Eléctrica nos han autorizado, puesto que el Museo Submarino también prohíbe la pescada rastre, prohíbe el barrado de barcos, etc. en su alrededor y protege el propio cable. Es decir, estas tres administraciones le han informado favorable al proyecto del Museo Submarino y estos tres informes que finalmente hemos conseguido nosotros, no conseguíamos que Costa les pidiera esa información, los hemos nosotros enviados a Costa. Parece que ahora lo que corresponde en Costa, de hecho hoy está el consejero delegado en Madrid en una reunión con Costa, parece que lo que procede a hacer en Costa con estos tres informes, que eran las tres objeciones que ponían, es informar favorable, además con un informe limpio. Esa es la idea y esperemos que en esta semana tengamos esa noticia que estamos esperando el Museo Submarino para en este mes poder empezar las inmersiones de las primeras esculturas que ya están acabadas. En materia de residuos se está procediendo ahora mismo a ejecutar el plan de obras al que se comprometió la empresa adjudicataria del servicio. Obras en la celda de vertidos, obras en la planta de clasificación, en la planta de biometanización. Esas obras, ¿a qué ritmo marchan? ¿Están ustedes siguiendo cómo se está produciendo su desarrollo? Sí, así es, de hecho marchan a un ritmo espectacular. La concesión que se ha hecho sobre el antiguo vertedero de Sonsama, hoy centro de clasificación de residuos, o de tratamiento de residuos, es brutal. Es decir, hemos conseguido que una empresa que va a gestionar eso y que su negocio está en la buena gestión de eso, cuanto mejor gestión se haga de los residuos de Lanzarote, más dinero sin costar más a la administración, ganará esa empresa porque el reciclaje genera dinero y además esa empresa está más interesada que el propio Cabildo, que los propios ayuntamientos, en que esa obra empieza a funcionar ya porque está perdiendo dinero mientras no la ponga en marcha. Entonces, hemos tenido algún problema burocrático, especialmente con el ayuntamiento, en tema de permisos y demás, que ya están salvados. Falta solo, son cuatro subproyectos, un proyecto global de 22 millones de euros, cuatro subproyectos, hay tres ya informados, dos con su acta de replanteo, uno comenzado y el otro para comenzar en breve, y esperamos que en un año, año y dos meses, que es el tiempo máximo que tienen, estén concluidas esas obras y Sonsamas ya sea, ahora sí, un centro modélico en Canarias por el tratamiento de residuos. Conseguiremos alargar la vida de Sonsamas, que era una vida estimada de 8, 10 años más de acumulación de residuos con este sistema a 30 años, conservando el medio ambiente, contribuyendo al reciclaje, y además, todo eso ligado a una serie de campañas de concienciación que han conseguido, y cuando se quejan los ciudadanos de que los contenedores de cartón, de vidrio y de latas están llenos, no es porque el servicio sea deficitario, es porque hemos crecido en un 20% el reciclaje de las personas, que cada vez son más conscientes los ciudadanos, de la importancia de reciclar, y eso ha provocado que el servicio sea insuficiente, ya hemos conveniado con la empresa para la ampliación de esas rutas, esperamos que en cuestión de una semana ese problema desaparezca, y al final estamos consiguiendo algo, que es que una isla que reserva la biosfera, de verdad se empieza a reciclar, de verdad se empieza a hacer un uso de ese material reciclado, y cada vez más la gente esté concienciada de la importancia de separar el origen. Usted, aparte de todas las responsabilidades de las que hemos hablado, es también el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, y uno de los problemas ambientales que tiene Arrecife, precisamente tiene que ver con los residuos, cómo se gestionaron los residuos de construcción, los escombros, en lo que era la escombrera municipal, que lleva varios años clausurada, que fue sancionada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. ¿Qué va a pasar con esa escombrera? Porque hay quien dice que hay una oportunidad para aligerar su volumen con las obras, las macro obras, en puertos que se están ahora mismo pendientes de desarrollar o de comenzar en breve. Hace dos semanas manteníamos una reunión con la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia de Protección del Medio, el Ayuntamiento de Arrecife y el propio Cabildo. Hay tres obras grandes que o arrancan ya o están arrancadas en Lanzarote, Puerto de Playa Blanca, Ampliación del Muelle de los Mármoles y la obra de Sonsama, que requieren de gran material de este que precisamente se acumula en Sonsama y que la Orden de la Agencia de Protección del Medio le ha dicho al Ayuntamiento de Arrecife que tienen que quitar de ahí. Pues estamos tratando de hacer confluir estas dos situaciones de forma a que se aproveche estas obras para que a coste cero para el Ayuntamiento de Arrecife se reponga el estado de ese vertedero que nunca debió estar ahí y que así lo dice la Agencia de Protección, que así lo dice Medio Ambiente y que además el tratamiento no era adecuado. Se están ligando en un pequeño proyecto de tratamiento de esos residuos, de separación, hay algunos materiales que no son aprovechables para las obras porque hay hierros, hay contenedores, etcétera, que hay también enterrados allí y esa parte es el fleco que queda por atar para que en breve podamos ver cómo desaparece esa escombra de Arrecife que está en una zona de más de especial sensibilidad ambiental con el paso del jable y demás y que podamos en breve no solo acabar las obras del muelle de Arrecife y del muelle Playa Blanco de Sonsama sino además haber acabado con un problema en Arrecife. La última, este sábado hay un pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición salvo el Partido Socialista entendiendo que el Partido Socialista está ejerciendo la oposición en el Cabildo sobre la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja en septiembre del año pasado. Se llega a pedir incluso por los grupos que el actual presidente del Cabildo Pedro Sánchez sea parte de las funciones de presidente del consorcio del agua y del Consejo Insular de Agua. ¿Qué se puede esperar de este pleno del sábado y sobre todo cómo está viendo Coalición Canaria siempre un presidente está en el punto de la diana de los grupos de la oposición pero da la impresión de que ahora mismo más que nunca en la historia reciente del Cabildo. Bueno, hay una realidad y lo vemos en los grupos de la oposición lo vemos en algunos medios de comunicación y demás hay un objetivo para aquellos sectores fácticos que también tendrán sus intereses en esta isla de atacar al presidente del Cabildo y de atacar a Coalición Canaria como partido en el gobierno. Hay una realidad estamos a tres meses de unas elecciones en las que la ciudadanía ha revalidado la gestión de Pedro Sánchez y ha revalidado la gestión de Coalición Canaria volviéndonos a convertir en la primera fuerza en la isla. La situación procesal del presidente era distinta hace unos meses que ahora. Sí, bueno pero tendríamos que ver qué dice la ciudadanía si ahora volvieron a haber unas elecciones ya digo nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de que las cosas se han hecho bien si hay un informe de un técnico del Cabildo que dice que la forma de proceder es esta si no procedes de esta forma estás realizando una acción que es la prevaricación hemos tenido unos avisos por parte en este caso del diputado del Común diciendo que la inacción también podía ir a fiscalía porque había que actuar sobre una venta ilegal que nadie puede negar en la urbanización de Montaña Roja el presidente ha hecho lo único que podía hacer que era ante una demanda del diputado del Común hacer lo que sus asesores técnicos y jurídicos le han dicho el resto es una materia que está en sede judicial y que será el juez quien tenga que decidir yo confío en que finalmente el juez acabará poniendo la razón donde Coalición Canaria creemos que está la razón el resto es un circo político que se quiere montar en torno a este tema porque miren ya hubo un pleno una comparecencia del presidente explicando todo el procedimiento quieren repetirlo vale lo repetimos no hay ningún problema ¿cuál es la diferencia de antes ahora? pues que ha habido por medio una declaración del secretario del cabildo Lanzarote y del abogado de asesor y que han ratificado una por una las palabras del presidente que dijo que estaba informado previamente de que esta era la forma o era una de las formas en las que se podía proceder y que además no se no se menoscababa ningún derecho de nadie no solo ellos sino además en primera instancia tanto el juez como el fiscal del juzgado ratificaron los informes del cabildo Lanzarote y ratificaron la decisión del presidente es decir por lo menos tenemos que hablar de una duda jurídica si ahora este tribunal dijera lo contrario pero está claro que no solo fue el presidente quien pensó así lo pensaron los técnicos del cabildo y lo pensaron el juez y el fiscal en primera instancia que nos dieron la razón es decir cuando hablamos de intereses de demás todas estas cosas están muy bien pero cuando uno hace acusaciones hay que demostrarlo y le ponía el ejemplo del leak vimos en prensa como un grupo de la oposición se dedicaba a decir que atentábamos contra un leak que el medioambiente nunca iba a informar favorable que estábamos contribuyendo a destruir el fondo marino etcétera etcétera a este grupo a este grupo de la oposición la acabara pasando con montaña roja y finalmente ya digo es un tema que está en sede judicial y que hay que respetar la acción de la justicia y cuando el juez diga cómo se debe actuar ahí pues actuaremos tal cual nos digan ¿Qué es lo que se debe actuar?